Ay, hace cosquillas Ay, yo te lo meto acá ¡Ala! ¡Woo! ¡Esto me lo meto! ¡Apúrale que se me está cayendo de la nariz! ¡Muy despatitos hermosos y suculentos! ¡Amigos! El día de hoy vamos a hacer algo que nunca se ha visto en YouTube Bueno, en realidad no sé si se ha visto o no en YouTube Pero bueno, vamos a hacerlo en este canal El día de hoy, amigos, vamos a hacer el reto de los Pockys ¡Pero Pato, ¿cuál es el reto de los Pockys? No tengo ni pinche idea Simplemente vamos a utilizar Pockys y vamos a hacer retos Fin Se va a llamar el reto de los Pockys suculentos Algo así le vamos a poner Tranquilo, conforme vaya el video le pondremos un nombre Porque estoy segura que va a pasar algo que... El reto de los Pockys suculentos si pasa esto, ¿no? Casi muero Se mató a un pinche Pocky aquí Bueno, amigos, vamos a hacer el reto Y obviamente para poder hacer el reto necesito a alguien que esté conmigo Y la, la, la Andy, ven para acá, carajo Gracias, gracias, gracias Yo sé que les encanta que yo esté aquí Es un placer para mí Porque... Y vamos a ello, amigos El reto de los Pockys suculentos Y bueno, se están preguntando, Jansi En qué consiste el reto del Pockys suculentos Simplemente, amigos, aquí tenemos ciertos Pockys Sabores de Pockys Muchos Pockys Esperemos, voy a enseñar todos los Pockys que tenemos Tenemos muchos Pockys Pockys suculentos, carajo Y estos Pockys tenemos que adivinar el sabor ¡No los vean! ¡Los están viendo! ¡No los vean! Genial, ahora hay que levantar todo No, deja de ver los sabores, pinche tramposa Bueno, me estoy dando cuenta que unos no son Pockys Son Pepero Punto es que voy a agarrar una cajita de esos Pockys Voy a sacar el Pocky Y ella va a probar el Pocky Tiene... ¿Cuántas veces he dicho Pocky? Tiene que adivinar el sabor Si no adivina el sabor Va a ser un reto Un reto que yo le voy a poner Si yo pierdo, ella me tiene que decir un reto Que pues, ella, ella, ella lo hizo ¡Ay, no importa, carajo! Amigos, antes de comenzar este video Quiero agradecerle a Centro Tokio Por habernos regalado los Pockys Y hacer posible este video ¡Vayan a comer Pockys! Esto ponte en mi chamarra Apesta ¡Cállate! Ya, me lo voy a agarrar así ¿Qué te vas a agarrar? Tienes que adivinar exactamente el sabor del Pocky Esto es un Pepero Tiene mucho texto Tienes que adivinar exactamente lo que dice ¡Ay, qué bonitas se ven! A ver ¡Tarantachan! 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 ¡No sé! ¡Cómetela! 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 ¿Chocolate? ¿Ah? ¡Cacahuate! ¡No! ¡Error! ¡Error! ¡Ya, cállate! ¡Quítatela! Palitos de pan cubiertos de chocolate con leche y almendra ¡Oye, yo no voy a decir todo eso! ¡Perdiste! ¡Ah, están riquísimos! ¡A ver, me toca a mí! Espérate, vas a hacer el reto Tienes que subir a Instagram una historia Diciendo que acabas de salir de un hotel Porque estuviste con una persona toda la noche Y que necesitas que alguien vaya por ti ¡Ah, no, no! Eso tienes que decir, tienes que decir eso Pero, dilo como asustada ¡No! Sí, así como de Amigos, es que acabo de salir así Tienes que darle el toque Si no vas a ver que es una broma ¡Órale, órale! Amigos, acabo de salir de un hotel Porque estuve con una persona toda la noche Pero necesito que alguien venga por mí ¡Ayúdenme! ¡Eres una mierda! ¡A ver, a ver! ¡No está el celular todo roto! No, necesito que alguien venga por mí ¡Ayúdenme! ¡Tu cara! ¡Eres un nace! Hubiera salido un brasier No sé ¡Ay, ya tenés mi calzón! ¡En calzón! ¡Eres una chamarra! Tengo miedo, amigos Tengo miedo ¡Ahí va! ¡No me lo metas todo! Abre Igual es de chocolate Con cacahuate Cacahuate y... Limón ¡Ya perdiste! ¡No, no, no! ¡Ya perdiste! ¡No! ¡No! O sea, ¿cómo le van a echar a un puto poke? ¡No sé tú! ¡No! ¡Era de castre! ¡No, no, no! Palito de pan cubierto de chocolate con leche, almendras y cacahuate ¡Ah! De hecho, amigos, iba a decir almendras, pero dije no, no creo, no creo que sea almendras ¡No creo que sea almendras! ¡No! ¡No lo dije de castre! ¡No lo dije de realmente como supiera limón! Bueno, cuál es el reto Que te comas esa maruchan que está ahí Quiero que hagas una historia y digas Andy me retó a comerme esta maruchan que lleva aquí una semana Nada más me enfermo y ya está agria Sí, probablemente O sea, vean, está duro de aquí, de esto está duro y ya de aquí está aguado Amigos, hoy no encontré nada de comer y voy a comerme esta maruchan, no sé de cuándo es y huele agrio ¡Ah! Pero me la voy a comer Esto está duro, es en serio, yo no voy a comer esto duro ¡Ah! 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 ¡Qué asco! ¡Sabe rara! Lo subo Ahí está, enviar, victoria, ahí está ¡Ah! 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 Vamos a darle estos ¿Lista? Ok ¿Chocolate? ¿El chocolate viene por fuera o por dentro? Por dentro Ok Muy fácil, te tocó una muy fácil Ay, Dios mío, siento que me voy a volver a perder yo No, 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 no Abre Debiste comer más porque solo es un pedacito ¿Tiene nuez? No ¿No? ¿No? ¿En serio? No ¿Me sabe a nuez? ¿Nada más de cacahuete? ¿No tiene con nuez? Me lleva el carajo, ¿no? Yo tengo un paladar terrible, amigos ¡No! Los poquis me traicionan, amigos Sube una foto a Instagram En historia No, foto Es que esa no se quita en una, en un día 24 horas ¿La puse en un día? ¡No, pero! ¡Por favor! ¡Por favor! Agarra un poqui, métetelo en la nariz Y te lo comen Pero no quiero conocer en Instagram La gente que está viendo mis historias va a decir ¡Guau, calapato! Hasta ahora tengo un poqui Me lo encontré, pues, para seguirle comiendo Y, pues, le voy a echar mocos ¡Ahí va! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Andy, no! Ahí está entrando La puntita ¡Entró! ¡Wey! ¡No me ves! ¡Entró! ¡Así entró! Me lo voy a comer ya Porque tengo hambre Eres un asco, Andy Vamos a abrir esta madre Ay, no pude abrirla como debe ser Amigos, si quieren ver las historias de este video Tienen que seguirnos en Instagram Y el chocolate ¿Qué más? Ya están contestando No manches, Andy ¿Chocolate nada más? ¿Eh? Sí ¿Sí? ¿Estás segura? Sí Le faltó la leche que dice aquí Chocolate con leche ¡Eh! ¡Es una tramposa! ¡Es una tramposa! ¡Gané! ¡No, no, no! Esto es todo lo anterior Para que no me preguntas No, ya Para que despeje Tienes que remojar el Poki en la Maruchan Y comértelo Así ¿Qué fue eso? Remoja el Pocky y te lo metes Mi hermano succionó sus mocos No estoy segura de esto ¿Qué tengo que decir? Si lo escuchan al revés Se escucha como un mensaje subliminal Amigos Encontré esta Maruchan y este Pocky ¡Ay! Se tronó ¿Ya? ¿De fresa? ¿De fresa? ¡No! ¡De chocolate! ¡No! ¡No me metí! ¡Ya subieron la fresa! ¡Soy una pendeja! ¡Me subió fresa! ¡Te lo juro! ¡Te juro que me subió fresa! ¡No puede ser! ¿Cómo puede perder? ¿Qué hace? ¡Ya sé! Que te metas dos Pockys a la nariz Y dos en las orejas Y te tomes una foto para Instagram No para historia Para Instagram ¡Ay! Hace cosquillas No, yo te lo meto acá ¡Ala! ¡Wow! ¡Esto me lo meto! ¡Apúrale que se me está cayendo de la nariz! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡No! ¡No se queda! ¡No se... ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo tengo muy adentro! ¡Ah! ¡No! ¡Quítamelo! ¡Vávelo! ¡Vávelo todo rápido! ¡Me pica la nariz! ¡Ah! ¡Voy! ¡Estoy drogando con chocolate! ¡Voy, voy! ¡Támelos! ¡Quítámelos! ¡Guacalos! ¡Oh! ¡Están mojados! ¡Ah! 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 ¡Vue! ¡Tengo chocolate en la oreja! ¡Se me tapó! ¡No mames! ¡Se me tapó! ¡No! ¡No! ¡Oh no! ¡Sí! ¡Lo derretiste! ¡Vue! ¡Tengo chocolate en los oídos! ¡No mames! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡El dedo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No sé si es herilla o chocolate! ¡Qué asco! ¡Miren, amigos! Ya para terminar este video nos retaron a hacer el reto del Pocky. ¡Mucha estúpida! ¡Es de aquí! Vamos a hacerlo con este Pocky. Una... ¡Dos! ¡Rico Pocky! ¡Ah! ¡Tiene miseria! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ya! Amigos! Yo creo que hasta aquí lo íbamos de este video. Realmente estuvo muy divertido, muy extraño, muy asqueroso. Si les gustó mucho y quieren que ahora vamos a repetir algo así Por favor, dejen su manita suculenta arriba Recuerden seguirnos en Instagram para que vean las historias Y pues vean lo que se subió, ¿no? Obviamente ¡Asco! Y por favor, denle like por mi oreja con chocolate Si llegaste a esta parte del video Ponme un hashtag Como ya saben, siempre mando saludos Y en esta ocasión los saludos en el pizarrón mágico Son para estas suculentas personitas Muchísimas gracias por todo, amigos Recuerden que yo soy Pato, ella es Andy Y nos vemos en el siguiente video ¡Chau!